El vino que ha obtenido el Hacienda Puntos Parker es el Pedro Jiménez Añada 2011. El vino que lo va a sustituir es el Pedro Jiménez de Añada 2013. La Añada 2012, que no nos parecía adecuada para estar al mismo nivel que la anterior, la hemos saltado y hemos empezado a embotellar. El vino que ahora mismo puede encontrar todo el mundo en el mercado es el Pedro Jiménez de Añada 2013. Lo primero que se aprecia cuando se huele es el aroma a uva pasa. El aroma a uva pasa es muy característico. Nosotros lo conocemos porque trabajamos con ella desde hace muchísimo tiempo, pero yo creo que cualquier persona que lo huela por primera vez no se lo va a olvidar nunca. Tiene otros aromas complementarios, son el dátil, el higo seco, el melocotón muy maduro, incluso el membrillo. Si uno cierra los ojos, incluso percibe una preparación culinaria que se hace aquí muy cerca, que es el dulce de membrillo. Todo eso está presente inicialmente en el aroma.